¡Hey! ¿Qué tal amigos de Clash Royate? Estamos en un capítulo más. Muy bien, veamos contra quién nos toca. Vamos a presionar un poco aquí con la princesa, para ver qué tiene. Debe tener algún gigante o algo, me imagino. No voy a tomar riesgos con esa lanzafuegos, así que de una vez eliminada. Ok. Voy a sacar la Valkiria de una vez, aunque no sé, no sé. No sé exactamente, tiene mini P.E.K.K.A. también, no sé qué mazo es este. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, al menos que elimine a esa lanzafuegos, me sirve. Eso es, vamos. Eso es, vamos, aunque sea un golpecito, vamos. Bien. De nuevo mini P.E.K.K.A. Cicla bastante rápido. Pero pues no sé, debe tener alguna otra carta escondida por ahí. Debe ser algún gigante. No estoy muy seguro. Ok. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Bien, hasta ahora todo bien. Ojalá eliminen la lanzafuegos. Vamos, vamos, vamos. Un golpe. Bien, muy bien. Ok. Va a meterle el bolazo de una vez a estas. Ay. Ha sido tres por uno y no puedo creer. Es un mega caballero. Esta era la carta. Uy, uy. Esta de P.E.K.A. está como duro. Bueno, bueno, bueno. Ya. Salimos de eso. No puedo creer. Qué mazo tan raro. Yo soy muy ignorante. Qué mazo. Qué mazo. No entiendo. O sea. Bombardero. Arqueras. No sé. Un P.E.K.A. Yo creo que hubiera. Ah. No puedo creer, hombre. Se demoró un año en bajar esa alquiri ahí. Esa bandida no tenía por qué golpear en la torre. Pero bueno. Ya estamos por terminar esto. Bien. Que golpee una. Bien, bien, bien. Ya estamos a una bola de fuego. Vamos a aguantar. Ok, defendamos un poquito esto. Aquí tengo una Valkiria. Justo para todas estas cartas de una vez. Perfecto. Y ya no nos vamos a arriesgar más. Ya. Boom. Bien. Bailecito y despedida. Mazo tan raro. Yo creo que hubiera encajado más un P.E.K.K.A. Que un Mega Caballero. No sé, la verdad. No sé si estoy equivocado. Gracias, amigos. Y nos vemos.